La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima Radio Santo Domingo RSD en Chimbote Radio San Martín en Arequipa Radio Veritas en el Cusco Radio Sepago en Ucayali Radio Quillabambe en la Convención Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado Emisoras Dominicas del Perú También se unen a esta transmisión una red de radios amigas como Radio Huánuco en Huánuco Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho Radio Pública y Radio La Decana en Puno Radio Moro en Ancash Radio Cumbre en Huancayo Radio Milenio en Zatipo Radio Estación Solar en Abancay Radio Oriente en Yurimagua Radio Los Ángeles en Cajamarca Apumaki Estéreo AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo también estamos hoy día no estamos en los aplicativos móviles ni estamos en la página web porque los señores de Movistar no quieren que estén ahí, pero si estamos por el Facebook y hay gente que nos está mirando y pueden captar la señal del Facebook. Así es que, bueno, saludamos en el, en este día creo que ya estamos en el 92, ya perdí hasta la cuenta de los días. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes a nivel nacional e internacional. Bueno, tenemos que empezar protestando, igual que lo hicimos el viernes, porque algo muy raro viene ocurriendo con Radio Santa Rosa. El viernes temprano nos quedamos sin internet. Terminó este programa y al mediodía se repuso. El sábado y el domingo no han habido inconvenientes y hoy día amanecemos sin internet. Bien raro, ¿no? Es como si a alguien no le gustara el programa o no le gustara que transmitiéramos a través de internet. Este es un tema recurrente, ya se había arreglado hace bastante tiempo, pero vamos a protestar porque, como ustedes saben, estamos a una cuadra del Palacio Gobierno y a mí se me hace muy extraño que a una cuadra del Palacio Gobierno se quedes sin internet. Así es. Si nadie sabe por qué razones. Entendemos que el convento de Santo Domingo ocupa una manzana entera de las antiguas, ¿no? En el centro de Lima. Y a veces pues es muy grande, ¿no? Puede ser. Puede ser. Pero ya llama la atención que solo a la hora en que sale este programa nos quedamos sin internet. Así es. ¿Y por qué? Sería bueno saberlo. Como tantas cosas que serían buenas a ver. Bueno, vamos a dejar la queja para más adelante, porque seguiremos quedándonos, pero tenemos que comentar, Abel, las impresionantes fotografías, imágenes que se han transmitido desde la catedral el día de ayer y han dado la vuelta al mundo. Yo desde que la vi, dije, esto es muy conmovedor, muy impresionante. Es por tal de país, en España, lo que hizo Monseñor Castillo fue tratar de traer la memoria de los seres queridos a una misa y a una fiesta tan importante para la Iglesia Católica como es el Corpus Christi. Y lo que hizo para poder traerlos fue pedirle a las familias que lo desearan, que mandaran una imagen de sus seres queridos. Y más de 5.000 personas respondieron. Es lo que me parece impresionante, Abel. Sí. Lo que quiere decir que no son pues 6.800 los fallecidos. Eso no es verdad. Si para una misa católica se recolectan en unos días 5.000 fotografías, vamos a pensar cuántos son los verdaderos muertos. Y estamos hablando de gente que efectivamente ha mandado fotos de todo el país, pero con mucho más peso en Lima, ¿verdad? Sí, Rosa María, era impresionante. Hemos transmitido la misa y de verdad que conmovedor, muy conmovedor. Las palabras del Monseñor también muy, muy conmovedoras llegaron al corazón. Y era necesario porque faltaba cerrar un momento de esta tragedia, ¿no? Y muchos ayer recién han podido cerrar, entre comillas, un momento. Claro, porque, miren, el duelo es un proceso. Y cada persona vive su duelo de manera individual. Pero el duelo necesita ciertos ritos, ciertos actos de solidaridad, de compañía. Y eso, por las características de esta enfermedad, se le han dado a todos los familiares. No han habido velorios, no han habido entierros, no han habido misas de difunto. O sea, sí se han hecho misas, por supuesto. Pero sin la compañía, sin la participación de los familiares. En la mayoría de los casos se han permitido uno o dos familiares para que den fe de que se ha entrado el difunto, ¿no? Con casos, además, desgarradores, de confusiones, que de verdad no se lo deseo a nadie. Ayer hemos visto unos reportajes, Abel, de personas buscando a sus fallecidos. No hay derecho. O sea, al dolor de perder a alguien, la confusión de no poder enterrarlo, de no saber qué pasó. O la duda, no, ¿sabes qué? Ese día es de gracia sobre desgracia, ¿no? Entonces, por eso ayer fue muy bonito, porque se rescata el valor de la vida, ¿no? O sea, estas muertes no son en vano. No es que aquí no pasó nada. Acá han pasado cosas muy serias y muy duras, y va a tomar mucho tiempo procesarla. Y las secuelas que va a dejar en la sociedad peruana, estas muertes, que no han terminado, lamentablemente no han terminado, van a ser muy grandes y muy hondas y muy profundas. Se necesitaba, pero se va a necesitar más, Abel. Lamentablemente, se va a necesitar mucho más. Esto no ha terminado, faltan meses muy duros por delante. No hay todavía una luz al final del túnel, ¿no? Augusto Álvarez, que es gracioso, me dice, esa luz que es al final del túnel es el tren que viene en sentido contrario con su luz de prendida. Tenéis mucho cuidado. Bueno, entonces, sí, es verdad, ¿no? Todo ese coche de bomba que es el Congreso ahorita, para todas las cosas que está... Ay, vamos a hablar del Congreso. Estábamos hablando de algo conmovedor. No sé si tuviste la oportunidad de ver la sesión el viernes de la Comisión de Fiscalización, Abel. Era imperdible esa sesión, Rosa María. No nos podíamos perder esa sesión, porque me dio la sensación que el invitado estaba a la altura de esa comisión. Bueno, te diré, muy superior en algunos pasajes, ¿verdad? ¡Caramba! O sea, ¿cuándo le dijo que para ser congresista solo se necesitaban tener 25 años? ¡Fue genial! Mira, había varios problemas en la sesión. Primero la presidía el congresista Edgar Alarcón, ex-contralor de la República, que está procesado por graves hechos de corrupción. No por un contratito, no por cosas mucho más serias. Bueno, el pueblo de Arequipa lo quería en el Congreso por alguna razón que les conozco, pero era el presidente de la sesión. Y luego, las preguntas eran muy malas. La única que preguntó, como debía preguntarse, pero claro, es abogada, ha sido jueza, tiene experiencia, era la congresista Lizárraga. La única, porque acá lo que interesa es investigar, ¿qué? Un delito que tiene la pena muy baja en el medio penal, que se llama tráfico de influencias. Eso es lo que estás investigando. Entonces, ¿qué te interesa saber? ¿Quién tenía influencia para contratar a una persona? ¿Y quién tomó la decisión de contratarlo? Eso no se ha esclarecido. Lo único que tenían que averiguar era eso. Nada más. Porque hay que decir que el señor Cisnelos tiene un punto. Para trabajar en la organización de un evento, no necesitas ser un universitario. Necesitas, como yo decía, ser un productor musical. Yo soy un productor musical de 30 años. Claro, podemos discutir su talento como productor musical, pero no le he tratado de razón. En ninguna norma en el Perú, y no podría haberlo tampoco, se te pide un título universitario. Sobre todo en producción musical. Yo me imagino que en 10 o 20 años sí, porque es una carrera que se ha profesionalizado muchísimo. Yo vivía en muchas escuelas de música. Pero, en general, no. Entonces, es un requisito, si ven ahí por ahí, es un requisito no solicitado. Ahora, el tema interesante era saber cómo había llegado a una posición interesante, ¿no? Yo, con lo desistente que es el señor, ya me imagino que debe haber sido el tormento de la Secretaría General del Ministerio de Cultura. ¿Se da cuenta? Contrata, me pongo madrecita, yo te digo, el día de la madre, el día del padre, el día del trabajo al público. Claro. Esa gente vive de eso. Y alguien dijo, bueno, pues ya, llame a Richard Jean. Pero, armar una denuncia contra el presidente de la república, es ridículo. No lo conoce, no es su amigo, no trabajó con él. Todos los que lo han inventado, se lo han inventado. Y no hay ninguna prueba, porque es el dicho de alguien, o sea, el invento del viaje a Canadá, que preocupaba, ¿no? Era fácil de desgratar con el movimiento migratorio. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que es más grave, sin embargo, a ver, lo que sí es verdaderamente grave, es que ha tenido el presidente una semana encerrado. Una semana encerrado. Para nada ha salido el presidente. Nada. Aterrorizado a Richard Jean, con todos los problemas que tiene el Perú. Porque, ¿qué es lo que pasa? El presidente no tiene bancada, no tiene partido, y no tiene operadores políticos. Nadie habla por él. ¿Cuál es su fortaleza? En este momento, según la última encuesta, 70% de popularidad. Entonces, como es su única fortaleza, todo lo que afecta a su popularidad, tiene que ser evitado. En el caso de Richard Swing, tiene que ser evitado. Y en la última conferencia de prensa, se le preguntó. Habló, porque se le preguntó. Y dijo algo que todos esperábamos saber, que la famosa foto que circulaba por WhatsApp era falsa. A partir de esa fecha, no ha vuelto a hablar en público, salvo en eventos. Ahí no ha estado en Piura. Entonces ha dicho que no hay que bajar la guardia, que quiere llevarse bien con el Congreso. Pero, anuncios importantes sobre la marcha de epidemia, lo que está pasando en el país. Cero balas. Y estamos hablando de 10 días ya. ¿Te acuerdas que habló un miércoles, me parece? Toda la semana pasada, nada. Y ya estamos a lunes. Y, lamentablemente, ese es el único canal importante de comunicación con la población. Si hubiera establecido otros, bueno. Pero ese fue el que estableció el gobierno en el primer día. Y la verdad, es que escuchamos a los ministros, pero los ministros me dicen que son muy contradictorios, ¿sabéis? Pero muy contradictorios. A ver, eso escuché en radioprogramas al ministro de Salud. Él me pregunta si la cuarentena se va a extender. Entonces él dice, puede ser de manera diferenciada. Bueno, de nuevo, esto lo he dicho varias veces. La gente necesita saber cuál es su destino. Si yo voy a estar en una zona diferenciada, ¿me lo podrían decirme una vez? ¿O no me lo van a decir nunca? La ministra de Economía salió anoche en un programa de televisión. Lamentablemente no tuvo un tiempo a preguntarle muchas cosas importantes. Pero la ministra de Economía está en una realidad paralela a la de Ministra de Trabajo. La Ministra de Economía realmente cree que el 50% de la economía está abierta. y no se ha enterado de lo que está haciendo la Ministra de Producción y la Ministra de Trabajo que en alianza yo creo con el Ministro de Salud hacen mayoría para que el país no produzca y se pierdan miles de empleos en esa situación estamos hace tres meses ya estamos tres meses y rellenando a las empresas pequeñas, grandes de requisitos y de formularios y de llenar papeles que luego te dicen no la Ministra de Trabajo está rechazando sus pensiones imperfectas de manera masiva ya van más de dos mil rechazos entonces, ¿qué le dicen al empleador? que no tiene ingresos usted no ha acreditado su problema ah, como no ha acreditado ¿y cómo sabe usted que no ha acreditado? ah, no te citan como veinte normas y no te dan ninguna explicación ninguna fundamentación de por qué no se ha acreditado siete páginas de normas ¿verdad? normas, normas, normas te ponen todo el formato pero te dicen oiga, ¿por qué no ha acreditado? ¿qué falta? para acreditar quiere que demande un flujo de caja quiere que demande ¿qué? bueno no procede entonces, a tus ciento veinte trabajadores les tienes que pagar regularmente sin trabajar desde el quince de marzo en empezar eso bueno, tengo dos caminos apelo de repente me dan la razón pero si en la apelación me dicen que no bueno, no me trae más que cerrar la empresa pues entonces, los ciento veinte se quedaron sin trabajo para siempre no por tres meses o cuatro meses no, para siempre esa es la política del Ministerio del Trabajo esa es la Ministra del Trabajo entonces, con eso ¿cómo puedes reactivar un país? no hay forma o sea la plata que está prestando la banca privada con créditos otorgados por el Estado a una tasa de interés cómoda, baja es una plata justamente para salvar su planilla para salvarla pero primero es posible que hayas tenido que suspender lo que estás tratando de hacer es reabrir no, no, no sale toda la prensa de izquierda a decir no le puedo empezar plata a la gente que ha cesado personal o suspendido o reducido remuneraciones no se dan cuenta donde estamos parados la Ministra ya reveló ayer la cifra de la caída de abril menos 40% es apocalíptico no entienden y además hay todavía gente que no ha entendido la magnitud del problema no es posible tener empleo sin empresa no es posible no hay un profesional independiente como yo puede ser pero somos una minoría necesitas empresa para que haya empleo acá quieren empleo sin empresa destruye la empresa y preservas el empleo es imposible si primero no preservas la empresa no hay posibilidad de que haya empleo no hay forma pero no lo entienden que las políticas son un desastre no por la culpa de la Ministra de Economía y Finanzas sino de sus colegas de gabinete que son un desastre pero de verdad producción y trabajo o sea la gente de Amarra ha tenido que prácticamente arrodillarse delante de la Ministra la semana pasada para que mañana hoy y mañana les dejen trabajar a puerta cerrada ¿qué diferencia hay entre una galería en UOM perdón en Gamara y en UOM en todos en Plaza Vea ¿qué diferencia hay? ninguna una vende telas el otro vende comida pueden perfectamente tener protocolos iguales no porque se duda de la gente se duda del trabajo de los peruanos se maltrata se humilla bueno la gente sale en la calle a vender como enloquecida porque ya lo que te queda es eso sacar tu mercadería y rematarla es muy duro lo que está pasando desde el Estado la falta de empatía del Estado con la realidad de la gente a mí me deja con la boca abierta y claro pero hacemos lo que podemos bueno no basta pues resulta que lo que estás pudiendo hacer no basta y el problema es que claro el presidente de la república tiene un sesgo antiempresa espantoso ¿por qué? porque su popularidad se basa en la lucha contra la corrupción y lamentablemente la gran empresa peruana ha estado muy cerca de la corrupción y en algunos casos metida como en el sector construcción civil entonces no quiere ni siquiera la foto bueno lamentablemente no levantas un país con esa actitud no puedes necesitas de la empresa privada no hay forma de salir de un menos 40 de PBI menos 40 sin la empresa privada no hay forma de la empresa privada en todas sus dimensiones micro pequeña mediana grande en todas sus dimensiones porque toda necesita ayuda es menos 40 y la primera ayuda que necesita es que la dejen trabajar la gente de Amarra dice no le pedimos nada al gobierno le pedimos que nos dejen abrir la puerta nada más ya no saben cómo pedirlo porque de verdad no es que la enfermedad se haya ido ojo hemos aprendido a convivir con ella y cada uno va a tener que convivir con ella y el gobierno es el que no aprende a convivir con la enfermedad de nuevo mensaje contradictorio y yo escucho al ministro de salud del sábado decir que sí que las brigadas de médicos salen casa por casa con medicamento y luego veo los pedidos de auxilio de decenas a veces cientos de personas que nos describen diciendo que están a su suerte a su suerte que está toda la casa con COVID que ellos han pagado su prueba rápida y que están con COVID y no les han traído ni una aspirina entonces ¿cuál es brigada? ¿cuál es casa por casa? ¿a dónde? de repente en algún lugar pequeño van hacen pruebas en un mercado ya saben 200 contagiados van a su casa les dan medicina ahí van a los contactos no entonces ¿cómo puede ser que el Estado le demande a la gente de Gamarra que anule su trabajo que cierre su puerta que no produzca cuando el Estado no es capaz de controlar la enfermedad a través de métodos probados internacionalmente como efectivos como atender en el primer nivel de atención no han permitido ni siquiera los comedores populares a ver hay un grupo que han abierto casi de manera clandestina han organizado su vida con los entre todos con la estrategia de sobrevivencia pero los comedores que fueron una estrategia contra el hambre en el Perú en los noventas claro ya no habían sido importantes socialmente porque ya habían otras mejoras en la vida cotidiana de la gente pero hoy que pueden volver a abrir no lo dejan abrir no lo dejan abrir nada que sea comer fuera de tu casa cuando hay miles de personas en el Perú que en este momento no pueden comer en su casa pero no 70% de popularidad es nuestra maldición mientras el presidente tenga 70% de popularidad él no va a cambiar nada porque dice bueno para qué voy a cambiar si me va tan bien soy súper popular tengo 70% de popularidad para qué voy a cambiar y en eso seguimos tremendo bueno a ver tenemos un invitado de día en unos minutos vamos a entrar con él Rosa María y ayer escuchaba a la ministra de la producción y no le entiendo porque para qué van a abrir ella habla de los emporios comerciales Rosa María para que produzcan Gamarra se produce pero que yo sepa polvos azules las malvinas no producen nada o sea venden al público y no tiene sentido y cuando le preguntaba a Enrique Castillo le insistía y le hacía ver este punto decía es que estamos en cuarentena yo me pregunto la señora no viene a los consejos de ministro no ve que cuando se va de acá del centro que todas las tiendas ya están abiertas no mira por la ventanita yo miraría por la ventana a ver si las tiendas ellos vienen todos los miércoles creo que todos los días últimamente la luna polarizada no le deja ver el centro de Lima baje la luna debe ser debe ser porque uno camina por Camaná camina por las calles aledañas y ve que todos están a media puerta abiertos claro la señora no es que estamos en cuarentena en qué cuarentena estamos es la pregunta claro porque lo que pasa es que ahí tienes una mezcla de problemas un grupo de gente que está trabajando en la clandestinidad el problema cuando tú trabajas en la clandestinidad es que te expones todo el tiempo al abuso policial que te quiten tu mercadería que te peguen que te cierren el local etcétera entonces tienes que comblar y entras en una lógica corrupta clandestina y corrupta porque no te queda otra sobrevivencia y luego tienes un grupo de consumidores que está aterrado y que no va a salir eso es lo que no se entiende tú puedes abrir los otros comerciales y va a ir muy poca gente en Colombia está pasando la asistencia se redujo en treinta y cinco por ciento o sea la gente no a treinta y cinco por ciento de lo anterior y la otra cosa es que la gente que va compra entonces el setenta por ciento de los asistentes sale comprando antes era el treinta por ciento gente que va mira no le interesa se regresa regresa otro día ¿no? lo duda vuelve ya y eso ya no tú vas compras se lo tiras entonces tienen que dejar que los centros comerciales abran o sea es increíble que dejen trabajar gamarras que me parece muy bien y un centro comercial que puede controlar automáticamente al aforo porque tiene cámaras y miren el número de gente no lo deja trabajar centros comerciales que tenían la temperatura automáticamente por el calor que despides cuando entras por la puerta no los dejan de entrar no los dejan trabajar por eso te digo esta ministra está decidida a destruir la producción de Perú pero decidida ningún país de Latinoamérica en abril ha registrado menos cuarenta ninguno yo reto que me muestren uno la misma ministra dijo hemos tenido una cuarentena más severa de América Latina y bueno tú dirás bueno no importa hemos salvado miles de vidas que de hecho ya han salvado pero no hay muertos no hay muertos vamos a llegar a los 7 mil esta semana o sea este sacrificio inmenso ha sido en vidas y en economía mal en los dos lados entonces para esto para esto los países de la región Colombia Ecuador Ecuador lo mal que empezó Ecuador se lo tengo aquí Argentina Chile Chile se está disparando pero Chile no ha sacrificado su economía Chile no ha sacrificado su economía va a terminar el año con menos cuatro menos tres es dramático pero pero no es apocalíptico menos cuarenta o sea por favor que están pensando en el gobierno destruirnos ya a todos dejar a todos sin trabajar y con políticas como te digo anti empresa absolutamente sesgadas a la destrucción de la empresa como si el empresario fuera un hombre malvado que quiere matar a sus trabajadores ¿no? está dispuesto a matarlos es una cosa horrible horrible con ese cego mira en ese momento la mitad de la violencia tiene que salir empezando con Ceballos que no puede organizar este caos porque como te digo una cosa es la ministra la ministra de trabajo y la ministra de producción están decididas para destruir la economía el ministro de salud yo creo que tiene una realidad paralela paralela ya nos habla de dos mil camas o sea dos mil dijo ayer ya a fin de mes tenemos dos mil camas qué interesante no sé dónde están dos mil camas con ventilación mecánica diez mil camas quince mil camas o sea habla de el futuro pero del presente no como te digo brigadas que caminan por las calles repartiendo medicinas casa por casa han señalado que han comprado cuatrocientas mil pruebas moleculares ojalá que lleguen pero van llegando a cuenta gotas pues y las pruebas moleculares son sí un efectivo método de diagnóstico ese sí y de descarte también pero tienen que ir acompañadas de un seguimiento si no no te sirven para otra cosa la prueba no es una cuna prueba si estás enfermo o no eso es una prueba y ayer el doctor botucho muy bien y la doctora macete muy bien que son parte del comando covid han dicho que la cuarentena no puede durar más si la misma gente especialista que han convocado dice que esto no puede durar más que están matando a la gente cómo es posible que esto continúe si su propia gente se lo está diciendo noventa días es medieval son metodos medievales en Wuhan estuvo setenta no más con treinta estábamos al otro lado ya cuarenta y cinco hubiéramos negociado pero ciento cinco para al costo de destruir la economía y prohibiendo actividades económicas por sesgos ideológicos o sea pararte toda la minería el primer mes toda la minería parada toda la pesca parada o sea las actividades que no son intensivas en manos de obra pero que producen muchísimo de PBI peruano ¿qué se nos pararon? por sesgos ideológicos no por un problema sanitario igual el tema laboral son sesgos ideológicos no es un problema sanitario no les interesa la sanidad les interesa destruir el mercado laboral pero no es formal que es mínimo ese mínimo va a quedar destruido y lo repiten y lo repiten y dicen ¿qué le pasa a esta persona? ¿en qué planeta viven? o sea por favor no se le pueda reactivar a que ha pedido suspensión perfecta o a que ha renegociado o ha pedido trabajadores ¿y por qué crees que ha renegociado sueldo con los trabajadores? ¿pero por qué crees? porque no ha vendido nada o sea ¿en qué cabeza entra que no necesita el crédito ahora? ahora necesita el crédito para sobrevivir para salvar su planilla no puede ser que las universidades hayan pedido pero por supuesto y ojalá que pidan más porque si no no salvan las universidades y se quedan miles de estudiantes sin poder completar sus carreras pero el problema es que nadie gobierna habla como yo por si acaso yo parece que defendiera más el problema económico que los mismos pero la verdad ¿en qué cabeza cabe? bueno hemos visto tantas cosas estos meses a ver seguimos con cuarentena con toque de queda los domingos el sábado salí pasé delante del plazavea de Miraflores el que está al entrar de San Juan que en realidad no es Miraflores sino es Barranco tú sabes la cola para entrar a plazavea y claro son precios atractivos entonces atrae su misma clientela ¿no? pero claro ¿por qué estaba repleto un sábado a las 3 de la tarde? ¿por qué? porque el domingo no abre pues así es entonces si abrieran el domingo tendrían la mitad de la gente la mitad del sábado y la mitad del domingo no aglomérate sufre ¿no? súbate con el otro por cortesía del estado peruano súbate bastante dice el señor hay que abrir todas las agencias bancarias no 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 la mitad nomás para que te subes bien a ver si te contagias cortesía de tu estado que vamos Rosa María pero hay que bueno yo felizmente en el camino voy comprando todo lo que voy viendo y ya no tengo necesidad de al mercado ya no es que cada uno tiene que buscar su estrategia cada uno pero me hace una gracia porque todos esos a los que les compras son clandestinos si no tienes permiso para vender si 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 pero a irme a hacer una cola terrible y contagiarme prefiero ir comprando veo algo que voy a necesitar y ya no espero antes esperaba pues el fin de semana ¿verdad? no ahora no ahora por lo que vas comprando por el camino y en hora buena ¿no? no y además tú estás muchas horas fuera de tu casa porque estás en la radio los que estamos encerrados en la casa te avisan por whatsapp oye hay una señora que vende carrito para ir al mercado y te lo des en la puerta de tu casa este te hace descuento al toque que me traiga uno o sea todo lo que te venden por teléfono que pueda ser útil como tú dices este oye tengo una persona que tiene arroz este por sacos y lo está vendiendo por aquí lo venga y eso es lo que recomiendo a todos ¿no? porque hay que evitar ir a las aglomeraciones y los mercados los mercados no los super sino los mercados son pequeños ¿no? y los puestos están muy pegados por mucha buena intención que tenga la gente de mantener la distancia es casi imposible ¿no? claro se han esforzado yo he visto que en los mercados han puesto personal con los círculos te hacen parar en el círculo no de verdad yo veo también hay mucha responsabilidad no digo en todos los mercados pero en muchos mercados sí he visto mucha responsabilidad de la gente porque obviamente yo me imagino que se han visto tocados por la enfermedad y quizá han perdido hasta algunas amistades y hay mucha responsabilidad que eso hay que motivar la responsabilidad de cada uno sobre todo claro pero mira hace dos días el ministro Samuel decía no estoy de acuerdo con que abran la galería porque rompe la regla del distanciamiento así como dices tú que baje su ventana y mire la victoria sí donde está la regla del distanciamiento mientras menos lugares de venta hay más concentración de personas hay porque no entienden una regla tan simple como esa o sea oferta y demanda o sea no hay oferta y hay demanda la demanda se concentra en pocos lugares ¿qué queremos evitar? que la gente se lo mere ¿qué hacemos? que se lo mere o sea me parece que los que toman las decisiones no pasan por estos problemas pues Rosa María nos tenemos que ir a la pausa pausa estamos para hablar con el presidente de la comisión de educación del congreso así es el señor Luis Diosos Diosos bien solamente solamente para decirle que nos escriben de las Malvinas si pueden abrir no pueden ir a trabajar pueden ir a trabajar pero a puerta cerrada yo no sé qué van a vender si todo va a estar cerrado porque las Malvinas son ventas pueden ir a producir eso es lo que pasa cuando un cerebro enano decide controlar el mundo eso de pinky cerebro ¿de acuerdo? vamos a controlar el mundo estos ministros creen que pueden controlar el planeta entero todo qué comes dónde lo comes cómo te pagas y no pueden controlar nada y lo que genera es esta desesperación que se entiende que se entiende vamos a la pausa vamos a la pausa Rosamaría vamos a volvemos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? ven a Oculaser la mejor clínica especializada en ojos Oculaser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata miopía retina y trasplante exámenes especializados convenios con todas las EPS llávanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook www.oculaserperu.com Oculaser líderes en láser para la visión Al estornudar y toser expulsamos partículas de saliva con alta carga viral capaces de ingresar a tu cuerpo convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus para prevenirlas cuando estornudes cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo si tienes las manos sucias evita tocarte los ojos nariz y boca lávate con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evite el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias protégete del coronavirus es un mensaje de esta emisora Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Continuamos con a pensar más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación es integrada en Lima por Radio Santa Rosa Chimbote nos escucha por Radio Santo Domingo RSD Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Veritas Ucayeli Radio Sepagua La Convención Radio Quillabamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios emisoras dominicas del Perú se une la red de radios de Huánuco Radio Huánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública y Radio La Decana Ancash Radio Moro Huancayo Radio Cumbre Satipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar Yurimagua Radio Oriente Cajamarca Radio Los Ángeles Apumak Estéreo y AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo Rosa María ya estamos en comunicación con el congresista Luis Dios es presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República Muy buenos días congresista Muy buenos días estimada Rosa María a sus órdenes para las interrogantes que hayan al respecto Bueno a pesar de que el dictamen para crear una instancia superior a su NEU ha sido retirado algunos de sus colegas en la Comisión de Educación de distintas bancadas han dicho que lo quieren apoyar ¿Cuál es la situación exactamente en este momento? En la última sesión como presidente y vista la suspicacia supuestos y cuestionamientos que hubieron referente al texto de crear un consejo que vea en segunda instancia las resoluciones de su NEU la presidencia decidió retirar ese texto del redictamen disponer la revisión del dictamen y tratarlo en sesión extraordinaria se verá mañana a las 5 de la tarde en sesión extraordinaria de la Comisión de Educación en el debate que va a surgir seguro que como es la práctica parlamentaria si es que hubieran planteamiento de colegas congresistas como corresponde al reglamento se someterá al debate y a la votación que corresponde yo creo que en la Comisión está integrado por las nuevas fuerzas políticas que hay en el Congreso es una comisión multipartidaria y considero que debe ser el ánimo de todas las tiendas políticas trabajar por la mejora continua de la educación universitaria en el país claro congresista estamos todos de acuerdo en trabajar por la mejora continua de la universidad el problema es que ustedes quieren destruirla no nos preocupa la mejora nos preocupa su destrucción el problema es que en las bancadas hay varias personas que tienen serios conflictos de interés a ver Alianza para el Progreso defiende los intereses del señor Acuña propietario de la universidad César Vallejo Podemos defiende los intereses del señor Luna propietario de una universidad a la cual no le han dado licencia y no tienen por qué dársela porque ha sido una estafa para sus estudiantes a las peruanas y ha estado representado siempre por el fujimorismo que también está en su comisión acción popular los intereses de Raúl de Jarceco son públicos y notorios en la universidad San Ignacio Loiola y así podemos seguir entonces es evidente que a los miembros de su comisión no les gusta que tengamos un sistema de supervisión universitaria que cierra la universidad de Bamba ese es el problema y quieren seguir estafando a los estudiantes ¿cómo es posible que usted ampare esto? estimada Rosa María nosotros no estamos amparando ninguno de este tipo de intereses y si lo subiera yo creo que los representantes deben inhibirse del debate y la votación por una cuestión de ética y por una cuestión de transparencia al interior de la comisión la comisión está constituida de acuerdo a las coordinaciones que se hizo en la mesa directiva y reitero están todas las fuerzas políticas no se ha obviado a nadie si al interior existen partidos políticos cuyos intereses de determinados líderes o protagonistas al interior de los mismos es evidente yo considero que deberían inhibirse o acentarse al momento de adoptar al menos esta decisión el problema señor congresista es que ninguno va a decir que tiene un conflicto de interés ya salió de la iglesia a decir no podemos no va a participar pero ojo en su bancada por supuesto que está participando o sea el señor Luna está en el congreso Luna hijo que tiene intereses en la universidad eso realmente es mercantilismo es la utilización del poder para los intereses particulares de los que están en el congreso y todos están vinculados por las universidades todos salvo el partido morado y frepat todos tienen algún tipo de interés y ese es el problema cuando se legisla de esta manera además disculpe usted ha hecho circular un dictamen a medianoche congresista congresista se desmayó congresista se circuló un dictamen a medianoche parece que hemos perdido la comunicación Rosa María en este momento lo vuelvo a llamar congresista son cosas desagradables pero alguien tiene que decirlas ¿no? o sea con semejante conflicto de interés quieren obviamente regularmente a la entidad que los ha hecho bueno a César Vallejo gastar una cantidad de plata enorme porque y que uno que la gastó porque salió su inscripción y a todos los demás también las universidades han tenido que invertir mucho dinero gracias a Dios para ofrecer un poquito más de calidad a sus estudiantes Rosa María ya estamos con el congresista nuevamente formularle la pregunta por favor sí lo que me quería preguntar es por qué hizo circular un dictamen a medianoche el tema del ejecutivo se presentó el 7 de mayo el 11 de mayo fue decretado la comisión y en la segunda y tercera sesión se ha discutido el tema se presentó el dictamen en la segunda sesión no lo que yo quiero señalar es que algunos señalan como que se había presentado a medianoche como que si no se hubiera discutido el tema todo esto ya era de conocimiento de los miembros de la comisión y al día siguiente de la sesión el último viernes se objetó que no se había comunicado con 48 horas de acuerdo al reglamento y por eso también como presidente dispuse que no se vea el tema que no se debata y que se postergue para una extraordinaria que finalmente se va a ver mañana y que ya fueron notificados los miembros de la comisión con 48 horas antes usted no conocía el reglamento perdón usted desconocía el reglamento desconocía la regla de las 48 horas no porque lo hemos aprobado el tema es que existe una secretaría técnica y ahora a través del trabajo remoto se encarga a los al servicio parlamentario que cumplan con ello no había pasado eso porque digamos antes en su gran mayoría yo soy miembro también titular de otras comisiones comunican a veces un día antes del de la sesión y como de repente los temas no son tan polémicos se llevan adelante pero un tema tan importante como esto yo creo que merecía todas las formalidades que corresponden y los plazos y por ello es que se decidió que se cumpla estrictamente el plazo establecido claro pero bueno vamos por partes la educación universitaria ha mejorado en el Perú ha mejorado notablemente gracias a la inversión que ha hecho la universidad privada en mejorar su calidad y la universidad pública a través del estado peruano ¿por qué ustedes quieren destruir eso? bueno yo quiero señalar que en absoluto se busca destruir menos la presidencia no hemos hecho ni acordado absolutamente nada que quiera destruir la universidad al contrario nuestra apuesta es por fortalecerla y así lo vamos a demostrar a través de la presidencia guiando debates transparentes con dictámenes que realmente se ajusten al orden constitucional pero que sobre todo garanticen la buena educación en las universidades señor congresista usted quiere crear una instancia superior a su NEU donde participan congresistas esa es la propuesta pero eso fue una propuesta de un texto sustitutorio de un congresista de la comisión que el equipo técnico la secretaría técnica recogió para el debate no se ha acordado ni es parte de ningún yo sé pero usted lo ha presentado usted lo ha presentado porque usted es el presidente de la comisión como dictamen la decisión de la presidencia es que de oficio como presidente decidido se retire esa parte para que las cosas queden claras referente a nuestra decisión de trabajar por una buena educación universitaria de los congresistas pues se les vio el fustán en el primer acto o sea lo que quieren es control de las universidades cuando el congreso no tiene capacidad ejecutiva eso ya es una barbaridad es el desconocimiento absoluto de la constitución y ustedes lo han puesto en blanco y negro aunque lo haya retirado se ve que la intención es meter mano en su negro es la propuesta de un congresista al menos que formalmente lo propuso y que el equipo o el secretario técnico lo acogió para el debate reitero la secretaría técnica acoge no significa el centro constitucional en una democracia y que no hay reto a las libertades no, no, no claro entonces usted tiene una secretaría técnica donde tiene asesores que han estudiado derecho que incorporan propuestas inconstitucionales para su debate es inconstitucional manifiestamente inconstitucional que un congresista participe en la huelga del ejecutivo pero no incorporan para el debate les parece muy bien ese es el nivel de la asesoría jurídica que tiene en su comisión en la última sesión del día viernes se ha hecho evidente esta situación por eso es que la presidencia la secretaría técnica es asignada por en este caso el jefe de comisiones nosotros vamos a adoptar las decisiones en base a las propuestas por algunos miembros de la comisión con la finalidad de que se fortalezca la secretaría técnica y el equipo técnico que prepara los predicamentos le digo esto es grave la asesoría que pagamos todos los peruanos nos cuesta un montón de plata si no tienen una constitución a la mano sería bueno que se les facilite ¿no? porque no pueden proponer cosas inconstitucionales y además como le digo con la imagen política de que lo que quiere el congreso es meter la mano en su miedo eso es lo que quieren y está listo que la conformación de una instancia supra-sunedu va a estar conformada por los propietarios de las universidades porque pueden tener asamblea de las asambleas rectores cuando Tolongo no comió Tolongo ¿por qué quieren reeditar un esquema fallido fallido que destruyó la oferta privada de educación superior en el Perú ¿por qué quieren reeditar eso? totalmente de acuerdo con el planteamiento del organismo que pueda estar revisando en segunda instancia el tema de las decisiones de Zunedo nosotros rechazamos categóricamente y no como presidente sino como congresista yo no voy a respaldar ningún tipo de este acto ni mi persona ni la organización de Somos Perú la bancada de Somos Perú a la que pertenezco reitero sin embargo en la democracia el debate que se ha generado yo creo que nos pone en una posición donde los partidos van a tener que saber deslindar y marcar líneas referentes a la calidad de la educación universitaria la bancada de Somos Perú ya hablando como Somos Perú y como congresistas definitivamente vamos a fortalecer las Zunedo y todas las instancias y las decisiones que vayan en la mejora de la calidad universitaria que tienen que también adoptar estas decisiones públicas de tal forma que la imagen de la institución del Congreso y de la Comisión también de cara a toda la población peruana sea una posición de realmente de fortalecimiento de la educación universitaria congresista hay problemas más graves en el sector de educación hay en el Perú una serie de regiones que no tienen prevalencia de la enfermedad en este momento todo el sur andino digamos que si bien hay enfermedad está estacionada y en porcentajes muy bajos sobre todo toda la actividad que se desarrolla encima de los tres mil metros de altura ¿por qué no han pedido ustedes una explicación al Estado peruano del cese de actividades escolares en lugares donde si se puede realizar actividad escolar sobre todo en áreas rurales andinas? Todo es de conocimiento del señor ministro ya hemos sostenido dos reuniones con el ministro a nivel de comisión y se le han hecho los planteamientos correspondientes sobre la necesidad de que en aquellos lugares donde no hay señal ni de radio ni televisión ni de internet y donde la enfermedad realmente tiene niveles bajísimos debe implementarse las acciones pertinentes que garanticen la educación básica de los niños y los jóvenes del país también se le ha señalado sobre el tema de la distribución de las tablets que deben realizarse realmente para las zonas donde se están necesitando con urgencia ¿no? Estos y otros pedidos que ya se ha formulado al ministro ¿y qué les ha dicho el ministro? El ministro ha tomado nota y ha señalado que iba a estudiar las mismas por eso es que a nivel de los grupos de trabajo el grupo de trabajo de educación básica se va a encargar inmediatamente de dar seguimiento a todas las políticas que el ejecutivo ha señalado y de esta forma también ejercer el nivel de fiscalización y con lo que es necesario en el país quisiera saber congresista ¿qué proyectos hay para la educación básica privada? ¿qué es la más golpeada en esta crisis? porque los padres están en un problema económico tremendo porque no pueden pagar las pensiones pero al mismo tiempo el colegio tiene que cumplir con sus planillas no se les ha permitido entrar a suspensión perfecta muchas veces ¿qué medidas propone su comisión para esta situación? El tema del parlamento como usted y la población conoce básicamente tiene que ver con la parte legislativa de fiscalización y de representación en ese sentido en la comisión hay cinco proyectos que tienen que ver al respecto el de la congresista Zenaida Solís de la congresista Carmen Omonte de Freddy Yaui Walter Rivera y Xavier Mendoza son cinco proyectos de ley que tienen que ver con la atención de pensiones de instituciones educativas privadas ya se han hecho las exposiciones se van a acumular y el día viernes estaríamos ya debatiendo el tema como todos tienen que ver con el mismo tema de las pensiones de instituciones educativas privadas saldrá una acumulación y un texto sustitutorio que vamos otra vez a debatir y que producto del debate se arribarán a las conclusiones y propuestas que la comisión comunicará para que se debate claro pero algunos de los proyectos pretenden el perro muerto es decir que no se pague y que eso es la quiebra de los colegios privados son varios lo que proponen en su gran mayoría es una reducción a las pensiones toda vez que el contrato inicial es de una educación presencial y de acuerdo a la emergencia nacional se ha pasado a una educación pobrecita 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 y que hacen con los servicios ya contratados ya sé pero hay una planilla pues la planilla se contrata por todo el año no se contrata por los meses en que el estado decide dejar cuarentena ustedes tendrían que permitir que los colegios despidan personal en ese sentido también el ejecutivo dio la resolución 1476 donde pide a las instituciones educativas que transparenten costos de tal forma que el cálculo se ha hecho y todos los colegios privados han cumplido estamos viendo toda la normativa porque no olvidemos también que vivimos en un estado de una economía libre en el cual la regulación realmente hay que verla con pinzas y en el tema de educación no se debe ver tampoco como un tema mercantilista sino como un derecho federal pobrecita ustedes no pueden ustedes no pueden establecer por ley cuál es el descuento de un contrato porque eso viola el artículo 62 de la constitución que digamos está bien violado en estos días pero se lo recuerdo no pueden establecer qué porcentaje se tiene que cobrar en un contrato de descuento solamente las partes pueden acordar los sistemas de negociación nadie más es lo que ha planteado el ejecutivo a través de la 1476 al parecer los padres de familia que representan a los mismos estudiantes de las instituciones privadas no están todavía conformes con esta decreto legislativo 1476 y buscan que el congreso claro que quieren gratis pero gratis no va a ser porque hay que pagar una planilla o los profesores viven del aire tampoco está en el extremo que sea gratis ellos han planteado que se haga el ajuste que corresponde al haber cambiado la modalidad no es que el problema no es la modalidad el problema el problema no es la modalidad si el colegio hubiera planteado desde el inicio del año pasado para este año una modalidad presencial sus costos se ajustarían a eso pero el problema es que tiene que pagar una planilla que ya está contratada y que se contrata anualmente y que no va a desaparecer por arte de magia porque esos profesores tienen que seguir cobrando su sueldo ¿quién les va a pagar su sueldo? definitivamente la del sector privado muy bien ¿y de dónde les va a pagar? claro ¿y de dónde les va a pagar si ustedes quieren sacar una ley para que los papás no paguen? aquellos costos que no están siendo utilizados ahora en la educación remota sean ajustados nosotros no estamos señalando al menos mi persona reitero otra vez más porque como presidente de la comisión no debo adelantar opinión ni debo canalizar de manera democrática pero como congresista yo considero que yo soy maestro además el personal docente administrativo y toda esta planilla que es necesaria para brindar el servicio educativo tiene que garantizar porque pensar o plantear cosas al margen de ello sería un despropósito a mi criterio el congreso no este el anterior tampoco sino de la época de la que había tomada sacó la famosa ley del perro muerto educativo por el cual un padre de familia responsable puede poner a sus hijos en la educación privada y no pagar todo el año y pagar en diciembre o pagar en marzo el año siguiente cuando va a matricular esto ha causado una enorme morosidad en colegios privados sobre todo religiosos nosotros hemos escuchado atentamente acá a la presidenta y a la vicepresidenta de la asociación de colegios religiosos del Perú que son privados y no podrá acusarlos pueden ser grandes mercantilistas ¿no? entonces ¿qué van a hacer con esa norma? con la norma que favorece que la gente no pague un año entero porque esta discusión le digo es un poco inútil en los colegios privados si los padres no pagan hasta diciembre no pasa nada tienen que pagar todos juntos pero no pasa nada hasta diciembre ¿qué van a hacer con esa norma? bueno todavía no está en agenda porque no ha sido planteada al respecto tengo conocimiento que los padres de familia que tienen mora les asiste el derecho de que no le retiren a sus hijos de las instituciones educativas sí tengo conocimiento en todo caso lo pondremos también en agenda para en su momento poder debatir el tema no hay iniciativas por supuesto de las instituciones educativas pero todavía no ha sido planteado a nivel de la comisión muy bien respecto a educación superior no universitaria que está sufriendo mucho en esta época porque efectivamente es una educación técnica que requiere laboratorios talleres es decir una presencia ¿no es cierto? ¿cuál es la propuesta de la comisión de educación? no no castré bien la pregunta educación superior técnica no universitaria ¿qué propuestas hay? en la educación técnica no universitaria generalmente reitero los proyectos de ley que han llegado a la comisión hasta ahora tienen que ver con las pensiones ¿no? el tema de las matrículas de ajustar pensiones tanto en la educación básica técnica y universitaria ¿no? hay también algunos proyectos de los institutos estatales sobre beneficios sociales a los maestros que trabajan en la educación superior técnica esos son los proyectos que están siendo llegados a la comisión y que se están agendando paulatinamente porque ahora vamos a resolver el tema de la moratoria el tema de las pensiones de las instituciones educativas privadas y también tenemos un pedido de los bachilleres de medicina que hay mil cien bachilleres de medicina que quieren apoyar al COVID-19 pero como no tienen título y por la emergencia que estamos viviendo como que tienen algunas dificultades vamos a tratarlo también para coordinar con algunos rectores de universidades la SUNEDU el MINSA para ver si estos mil cien médicos bachilleres en medicina perdón pueden tener alguna contratación y excepcionalmente de repente se les pase como suficiencia profesional para su titulación posteriormente estos tres temas pensamos abordarnos esta semana y para la siguiente semana tal vez estemos agendando otros temas también importantes pero que por cuestiones de tiempo debemos ir teniendo una prioridad ok en el tema de la moratoria un éxito de la reforma universitaria fue la prohibición al Congreso de seguir creando universidades prohibición que ha sido muy útil porque se creaban justamente sin presupuesto sin proyectos sin profesores para satisfacer al electorado que engañado por algún congresista local creía que bastaba con la ley para tener una universidad esto ha sido muy útil la moratoria ha sido muy útil van a promoverla supongo ¿no? como usted ha dicho ha sido ya lleva siete años en un inicio fue excepcionalmente cinco años el ministerio solicitó dos años más y ahora se está pidiendo un año más y yo considero personalmente como congresista que se debe aprobar tal vez se evaluará el tiempo ¿no? porque ya sería con este ocho años y hay una cuestión adicional aquí que la SUDEDU ha sacado una resolución de su consejo directivo la 043 de recién el 25 de mayo de este año en el cual ya publica ¿no? su reglamento para licenciar nuevas universidades a la larga ¿no? ¿perdó? a la larga no tiene que ser este año el problema congresista es que no sé si se ha enterado pero miles de jóvenes de universidades privadas han salido del sistema porque no pueden pagar porque tienen que trabajar porque no les conviene por múltiples razones entonces oferta educativa hay y en exceso el problema es que no hay demanda y en las universidades públicas algunas se están haciendo virtual algunas pero muy pocas entonces hay una cantidad enorme de oferta educativa disponible lo que no hay son alumnos ese es el problema y ustedes quieren crear más universidades sin financiamiento y además no han terminado de licenciarse todas las públicas por eso es que están pidiendo una moratoria faltan siete universidades que terminen el proceso de licenciamiento y por ello es que están pidiendo una prórroga para culminar con este proceso de licenciamiento considero que durante estos siete años que han pasado y esta moratoria que estoy convencido la comisión va a aprobar para dictamen y que luego el congreso lo debatirá es necesaria y espero también que la SUNEDU vaya implementando la logística los procedimientos necesarios para que cuando llegue el momento si crean universidades o crean filiales pues sean creadas con esa exigencia que le caracteriza a la SUNEDU y que ya lo ha hecho en estos primeros años en el cual he estado licenciando las universidades tanto públicas como privadas así es bueno muchísimas gracias no sé si tienes alguna pregunta bueno acá hay una pregunta que bueno es de actualidad no es exactamente el tema educativo congresista ¿qué le pareció la presentación del señor Swing en la comisión de fiscalización el tema cultura el tema educación es muy cercano ¿vió usted afectada a la majestad del congreso? yo creo que a veces existen personajes que tienen estilos muy particulares el estilo del señor Richard demostró un estilo protagónico de un personaje que realmente piensa que en el congreso se puede dar respuestas evasivas a la responsabilidad principal que busca la comisión de fiscalización que es ejercer el control político y que para ello las preguntas que formulaban los colegas congresistas eran en búsqueda de obtener la información correspondiente para posteriormente emitir un dictamen ¿no? sin embargo también considero que se le da mucha exposición mediática que desvía la atención a veces de temas también que son tan importantes le comento yo soy de la región Piura ayer estuvo el presidente de la república en nuestra región llegó dos horas y minutos y solamente se trasladó al hospital del seguro que está a un cortísimo tiempo del aeropuerto de ahí retornó a Lima y no pudo visitar los hospitales Santa Rosa el hospital de Suyán el hospital de Paita y ver realmente que la población muere y no muere solamente del COVID-19 sino muere porque falta oxígeno faltan medicinas los médicos hacen grandes esfuerzos muchas veces sin los equipos de protección el oxígeno que debería estar garantizado por el estado es muy necesario y hace falta y cada vez hay menos médicos menos personal de salud atendiendo a nuestros pacientes Piura tiene el más alto nivel de letalidad de COVID-19 y nuestro yo soy la parte de la región Piura específicamente de Paita y en Paita estamos pasando una situación muy trágica el hospital no es COVID pero tiene que atender a improvisado hay algunas carpas donde están atendiendo a los pacientes y se necesita realmente la atención estos son los temas urgentes que el gobierno debe atender y que desde el Congreso en su momento ya hemos dado algunas iniciativas como por ejemplo declarar de necesidad e interés nacional la producción comercialización distribución del oxígeno medicinal se declaró en emergencia del sistema nacional de salud también para que el ejecutivo tenga las herramientas de articular la dispersión de esfuerzos que hay en el sector y otras medidas más que consideramos importantes y que el Estado el gobierno debería realmente ya tomar decisiones más contundentes en el caso de Piura en el caso de Paita para atender esta emergencia de salud así es bien congresista muchísimas gracias Rosa María nos tenemos que ir repitiendo muchas gracias congresista por estar con nosotros esta mañana y esperemos que las cosas no perjudiquen a la educación peruana esa es la esperanza de todos bien muchísimas gracias congresista muy gentil de su parte muchas gracias bien fue el congresista Luis Dioses presidente de la comisión de educación que estuvo en A Pensar Más con Rosa María Palacios bien Rosa María sí pausa creo nos vamos a una pequeña pausa y retomamos Sodomco Sociedad Dominica de medios de comunicación ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculaser la mejor clínica especializada en ojos Oculaser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata miopía retina y trasplante exámenes especializados convenios con todas las EPS llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro facebook www.oculaserperu.com Oculaser líderes en láser para la visión Sodomco Sociedad Dominica de medios de comunicación bien Rosa María últimos minutos de A Pensar Más con Rosa María Palacios adelante Sí, tenemos una novedad han tirado algún tipo de explosión en la puerta de Indecopi esta mañana no sé si ustedes tienen más información No Rosa María estamos aislados sin internet en ningún sitio Bueno, te cuento Cuéntame ahora porque somos una isla en el centro de Lima Hay cierta preocupación esta mañana en la puerta de Indecopi han tirado algo que parece un artefacto explosivo pero de poca intensidad Ha llegado la policía están haciendo la limpieza pero me imagino que tiene que haber una averiguación de cuál es el origen de este petardo pequeño y qué quiere decir Indecopi puede ser una institución muy querida o muy odiada entonces habría que ver qué parte afectada o quién quiere crear un momento esos sobras en la institución habrá que decir sin embargo que esto ha sido antes de que los trabajadores ingresen así que de madrugada no ha habido la posibilidad de hacerle daño a nadie no ha sido el objetivo supongo pero sí llamar la atención y generar esos sobras esta mañana así que tendremos que estar atentos a ver cuál es la investigación que se realiza en las próximas horas hay que decir que el ministro de salud está anunciando cambios en la estrategia pero dice que está muy contento muy contento porque los contagios se están reduciendo eso es lo que nos dicen y que en realidad los muertos proceden de contagios anteriores pero que en 15 días o en un mes veremos cómo se reduce notablemente el número de muertos porque el contagio se ha reducido ¿y por qué se ha reducido el contagio? eso es lo que tendríamos que preguntarnos ¿no? bueno sí en Iquitos el doctor Gotuso ha señalado en una entrevista este fin de semana porque le preguntaron si iba a haber una segunda ola y él dijo que lo dudaba porque creía aún sin evidencia científica porque hace un estudio de prevalencia él creía que Iquitos había alcanzado la inmunidad al rebaño y estamos hablando de inmunidad de 60-70% de la población para alcanzar esa inmunidad y eso no se hizo a propósito se hizo por negligencia es impresionante lo que hace si es así lo que ha sucedido en Iquitos es impresionante y finalmente una noticia que viene a editar de haber conocido la semana pasada pero todavía no hay mucha más detalle en información médicos italianos señalan que en su experiencia el virus está perdiendo virulencia potencia no es que no mate sino que ya no ataca de la forma virulenta como atacaba en las primeras cepas de la enfermedad en los primeros estadios de la enfermedad en marzo o abril la percepción que tiene es que el ataque viene con un virus disminuido si fuera así todavía tendremos que ver que eso pase en el Perú recordemos que el virus que se multiplica en el Perú es justamente el que viene de Europa no es la cepa que viene directamente de China sino de Europa y que están viendo que ese efecto se está dando ya en Italia como te digo si fuera así sería maravilloso el problema es que eso sucedió con la gripe española pero demoró dos años hasta que el virus simplemente perdió potencia y desapareció como vino y hasta ahora no se sabe muy bien qué pasó con la gripe española y por qué desapareció atacó ferozmente en dos solas además y la segunda fue peor que la primera pero finalmente desapareció si está moviéndose a un proceso de desaparición viral sería magnífico pero todavía estamos creo lejos de ese punto este es simplemente una apreciación de médicos italianos la semana pasada y la vacuna la que está avanzando a toda velocidad es la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford en Reino Unido que están en la fase 3 si pasan con éxito la fase 3 si podrían tener una vacuna para octubre pero ojo una cosa es tener la vacuna y otra cosa es procesarla o sea producirla y distribuirla al mundo entero con millones de millones de dosis estamos hablando de un evento que no tendría parangón en la historia de la humanidad que es inmunizar un planeta eso va a demorar hay que ser claros eso va a demorar pero inmunizando digamos un porcentaje considerable de la población sobre todo la que está en mayor riesgo médicos enfermeras policías militares bomberos maestros los que están expuestos a mayor contacto humano trabajadores en lugares con atención al público si puede disminuir la letalidad radicalmente ¿no? entonces si son buenas noticias para que no nos digan que solamente les contamos cosas horribles también es buena noticia pero pero con cautela y para que esas buenas noticias se conviertan en buenas realidades pronto tenemos que tener un programa del Estado que acompañe ¿no? y no que obstaculice la verdad esto es terrible hay largas colas en la victoria largas colas para entrar a la marra porque inmediatamente los trabajadores han dicho bueno regresamos a los talleres aunque sea a producir pero gran gran esfuerzo de la marra porque se les ha pedido que vendan por delivery y nosotros los peruanos no estamos acostumbrados a trabajar así en otros países en Estados Unidos se compra todo por internet pero acá en el Perú implica un cambio radical en los hábitos de consumo y al principio es posible que se compre menos de lo que se compra en una compra presencial donde se acompaña también la compra impulsiva ¿no es cierto? de la oferta de lo que te ofrecen en la vitrina eso va a cambiar muchísimo la forma de compra también pero por lo menos por lo menos están dejando a la gente ir a trabajar a su taller que es un avance un avance aunque Gamarra por lo que hemos escuchado los empresarios ayer afronta profundas pedagas no solamente por haber estado cerrado sino porque tienen producción que se les ha quedado no hemos terminado de vender de rematar verano no hemos hecho campaña por el día de la madre que es una campaña importante la campaña del día del padre está perdida quieren salvar algo de la estación de invierno pero todavía está por verse ¿no? y si hay una demanda porque como yo te decía otro día cualquiera que es papá sabe que los niños crecen pues ¿no? entonces de invierno a invierno si necesitas un poquito más para abrigar porque además el niño creció y ese es un problema complicado muy bien nos tenemos que ir despediendo nos vamos Rosa María ojalá que ojalá que con internet mañana ojalá que los señores acabo de recibir un mensaje de Movistar y ya me explicaron que es un robot en Twitter que dice lamentamos lo que te ha sucedido pero danos tus datos por mensaje directo bien gracioso ¿no? ya tiene los datos desde el día viernes desde el día viernes estamos en esto y ya lo habían reparado el viernes lo repararon porque se me logra solo la hora de este programa sábado domingo perfecto transmisión de la misa de la catedral todo muy bien hoy día la madrugada se va de nuevo así es ya ves no sabe ni lo que está pasando fuera de ahí estamos aislados totalmente aislados acá totalmente aislados de verdad muy bien nos vemos mañana entonces nos vemos mañana Rosa María que todos tengan un bonito lunes inicio de semana permiso hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco que no 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 no